... Bueno, esta es la tercera dinámica del proceso participativo sobre la movilidad de lo viejo que comencé el 1 de septiembre y es hasta el 30 de septiembre y bueno, esta es la tercera dinámica que será una acción de calle El proceso de participación parte del Ayuntamiento de Pamplona y se ha desarrollado en colaboración con otros colectivos y vecinos de Pamplona Y bueno, hay diferentes vías de participación Por un lado está la web, que es loviejosemueve.net y en euskeraarianarian.net También se puede participar rellenando los trípticos que hay en diferentes puntos del casco viejo y luego también en las dinámicas participativas como esta Se hizo una, al principio de mes, que era un paseo urbano La semana pasada se hizo otro que era un paseo urbano con niños y esta es la tercera dinámica Y la dinámica de hoy es una acción de calle que, bueno, la idea es recoger propuestas de la gente que está aquí o de la gente que vaya pasando o paseando por la calle Mercaderes Y entonces, bueno, aquí tenemos un mapa del casco antiguo y unos post-its Entonces la idea es ir escribiendo en cada post-it la propuesta y colocarlo en el mapa Luego también hay un photocall, un videocall Y bueno, también la idea es, si alguien no quiere escribir pues se puede poner ahí y le grabamos y, bueno, explicando la propuesta que quiera Vamos a empezar a explicar un poco los diferentes ejes que hay para que luego sepáis cómo participar El primer eje es la priorización del peatón frente al vehículo motor Es decir, como en el día a día en el casco viejo vemos igual muchos coches, no podemos pasear a gusto pensamos que es una zona peatonal y, evidentemente, vienen los coches y es un poco pensar qué propondríamos para solucionar este tipo de problemas El segundo eje... A ver, a ver... O sea... Vamos a entendernos Yo no entiendo Porque... Creo... Bueno... No sé, pero... La prioridad del peatón y todo este rollo lo has explicado muy por encima y creo que te podemos ayudar Si nos dejas ¿Habéis entendido? ¿Ha entendido alguien lo que...? La calle... La calle es vuestra ¿Tienes que ir a la bicicleta? ¿Tienes que ir a la bicicleta? ¿Tienes que ir a la bicicleta? Sí Y para allá Levantamos bien los camiones y los coches Una mañana cualquiera de un vecino cualquiera de una calle cualquiera Un camión pasa deprisa No es el camión No es el camión No es el camión Pasa deprisa, pasa deprisa Atentamente mira hacia los dos lados de la calle Vía libre Pega un salto A la calzada A la derecha No le queda más remedio que 50 centímetros entre medio Decide pegar un salto por encima del coche izquierdo ¿Decinas? 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 Las compras El segundo eje es la carga y descarga Que ya lo han explicado y Manuel y Oyer Pues los problemas que hay con los camiones ¿Cuándo entran? ¿Cuándo salen? ¿Cuánto tiempo están en la calle? ¿Qué propuestas tendríamos para solucionar todo eso? Luego El tercer eje son los accesos y conexiones al casco viejo ¿Cómo llegamos? Los autobuses de línea ¿Dónde están las paradas de la Villavesa? Si están lejos cerca del casco viejo ¿Dónde aparcamos el coche cuando venimos desde otro barrio? ¿Cómo llegamos en bicicleta? Andando Si tenemos facilidades o no Pipi Stop Manos arriba Pili pili Vale, ahora lo vamos a encajar con la música A ver si me acuerdo